Arraron, a la punta salió el número 4 con ventaja sobre 7, más atrás avanzan en línea 1, 3, más abierto el 6, luego 8, va cerrando la marcha el 5. Se formaliza la competencia a los 1.400 metros con el número 4 al frente, dos cuerpos de ventaja sobre 7, a cuerpo de este avanza el 3, a medio cuerpo lo hace el número 6, más atrás se escalonan 5, luego está el número 4, la marcha el 8, cierra la marcha el 1, ya pasan los 1.200, no hay variantes con el 4, marcando el camino, tres cuerpos de ventaja sobre 7, a cuerpo y medio de este avanza el número 6, a las patas queda el 3, a más de 3 largos lo hace el 5, luego 1, cierra la marcha el 8, ya pasan por los 1.000, no hay variantes, siempre el 4, marcando el camino, dos cuerpos de ventaja sobre 7, a cuerpo de este por dentro avanza el 3, abierto viene el 6, luego está en el 5, el 1 y el 8 que cierra la marcha. Faltando 700 metros para el disco, siempre el 4 en ganancia, dos cuerpos de ventaja sobre 7 por dentro y 6 por fuera, y los competidores van a la recta final. Pegadito los palos el 4 con dos cuerpos de ventaja sobre 7, más abierto el 6, luego avanzan 3, abierto lo hace el 1 y el 5, faltando 450 metros para el disco, siempre el número 4 al frente con dos cuerpos de ventaja sobre 7 por dentro, busca el número 3, abierto viene el 1, cerca está el 6, faltando ahora 300 metros para el disco, 4, mantiene ventaja sobre 3, más atrás el 1 que insiste, luego avanza el 7, faltan 250 metros, 4 con ventaja sobre 3 que viene alcanzando, más abierto está el 1, 100 metros para el disco, paso de largo el número 3, 3 seguido de 4, el 1 que viene a buscar el segundo lugar, pocos metros, 3 con ventaja, cruzarán al disco, 3, 4 en los dos primeros puestos. Gracias.